Y vamos a España en donde el Fútbol Club Barcelona se tomó la fotografía oficial de la temporada. Jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y el presidente del club, Sandro Rosel, posaron para la foto. Los futbolistas lo hicieron con la instrumentaria oficial del equipo. Luego de la sesión y sorpresivamente, comisarios de la UEFA tomaron a varios jugadores muestras para una prueba antidope. ¡Gracias!